Hola, soy Abel Gayer, profesor de bajo en la Academia de Música Vansbach. Queremos invitarlos a que se matriculen en nuestros cursos de bajo. Ahí les enseñaremos diferentes siglos musicales, a leer música, cifrado, partitura, técnica y también conforme vayan avanzando podemos incluirlos en nuestras diferentes agrupaciones para los conciertos que realizamos regularmente.